¿Qué coche es ese de ahí? Es el Joker Móvil, pero no creo que encaje con lo que buscáis. ¡Me da igual lo que creas! Es espacioso, asientos de cuero y... ¡El estilo payaso que me recuerda a mi infancia en el circo! Vamos a dar una vuelta de prueba. ¡Eh, Oli! ¿Puedes hacer el favor de frenar un poco? ¡Claro que no! Cuéntame todo lo que tiene. Esto es el lanzagas de la risa. Esto es el interruptor del aceite que viene bien si te persigue un justiciero. ¡Y también tiene una bocina graciosa! ¿Y eso qué es? Me temo que este modelo ya no incorpora esa característica. Ah, era de esperar. Vaya estafa.